Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Pluto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque Sony tiene un lema para este E3 Menos palabras y más videojuegos Sony volcará, se va a volcar en los juegos en su conferencia en el E3 2017 Y además sugiere que habrá grandes anuncios de juegos japoneses Esto solo da a entender que podríamos ver la secuela de Bloodborne Y también se habla de Ni No Kuni 2 Pero veremos que es lo que ocurre Vamos a ver porque tras algunos años en los que los fans han visto unos años buenos De conferencias, de anuncios El propio Leiden ha anunciado que tendrá una presencia destacada como portavoz de Sony en el evento Y cree que la gente tendrá que aguantarle unos 90 segundos en total Según bromeo Leiden en una entrevista a Time explicó que la conferencia Que va a tratar sobre videojuegos Lógicamente sobre el juego puro y duro La conferencia de Sony ya sabéis es el próximo día 13 de junio a las 6 horas peninsular española Ya sabéis que estaremos aquí informando de todo como siempre Desde el link en la fuente de descripción podéis consultar vuestro horario Os voy a dejar un link para que vayáis a ir haciendo una idea de cuándo son los horarios Pero ya sabéis que estaremos aquí en directo y activar las notificaciones Porque esta semana van a haber muchos directos Y iremos enseñando cositas Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!